Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella santa silla. Después de la batalla, no quedará en aquella santa silla, más allá, en aquella silla. ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Gracias.